Muy buenas noches, soy Rizian con un nuevo video de Cities Skylines. Ya ha pasado un buen tiempo desde la última vez que subí un video para YouTube. Aproximadamente unos 3 años, que ya es un tiempo considerable. Y bueno, ya era hora de realizar un nuevo proyecto y traerles a ustedes una nueva ciudad que voy a empezar el día de hoy. Va a ser una serie de videos, aproximadamente unos 20 episodios, donde voy a construir una ciudad en el oasis del desierto. Por ejemplo, esta ciudad o este mapa es parte del DLC de Sunset Harbor, que es uno de los nuevos DLC, si no estoy mal, es el último que sacó Paradox Media para Cities Skylines recientemente. Entonces vamos a comenzar esta ciudad que he llamado Sahara, como el desierto. Entonces, acá algunos de los desafíos que nos vamos a venir encontrando son más relacionados a lo que vendría siendo la falta de agua. Considerar los recursos naturales que podemos tener y mirar qué alternativas económicas podemos sacar de esta clase de mapas. Nuevamente, si te gustan mis videos y quieres apoyar mi contenido, considera suscribirte a mi canal y dejar tu buen like al final de este video. Y bueno, acá tenemos nuestro mapa, nuestra zona desértica. Como pueden ver, hay una alta zona de vegetación, hay una gran cantidad de palmeras, tenemos una pequeña zona de agua, tenemos dos oasis en el fondo y unas dunas que de pronto van a ser un poco complicadas al momento de construir. Vamos a comenzar por hacer lo que vendría siendo nuestra autopista principal, la conexión directa con nuestra ciudad. Me gusta comenzar no tan pegado, tan cerca a lo que vendría siendo la conexión con la autopista externa. Me gusta alejarme un poquito para tener una zona más amplia cuando empiece a ser mi zona residencial. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una curva para mantener la distancia y la simetría que estaba ya manejando con esta autopista. Ahora, vamos acá a cambiar rápidamente el sentido de las vías para que se vaya manteniendo el sentido que tenemos. Estoy simplemente utilizando las vías de un solo sentido. La voy a tener que invertir acá. Listo, super. Ahora bueno, viéndolo más de cerca, creo que hacia la zona izquierda voy a hacer mi zona residencial y hacia la zona derecha voy a hacer mi zona de industria. Acá tenemos un poco de tierra fértil y tenemos un poco de zona petrolera, pero tendría que comprar el área del área derecha para tener más acceso a lo que sería el petróleo. Es muy posible que más adelante ya empecemos con una zona de industria, pero no creo que alcancemos a esa parte durante este primer video. Vamos a empezar con lo que sería en este caso la zona residencial, que la voy a ubicar hacia esta parte, como mencioné anteriormente. Voy a hacer más o menos un área de unos 30 por 30, como un cuadrado, digamos para comenzar y es, digamos, este cuadrado sería la manera más económica para generar ingresos al principio del juego. Después lo podemos cambiar, poner algo más versátil, no tan cuadrado. Tener más opciones de cómo podemos construir y embellecer esta zona desértica. Hacia la zona derecha lo que voy a hacer es empezar a hacer un cuadrado similar al otro, pero este va a ser de 20 por 30. Este va a ser mi pequeña zona industrial del principio del juego. Entonces vamos a empezar con esta parte. Obviamente necesito una conexión con la autopista principal. Acá vamos a hacer 20 por 30. Subimos. Ahora vamos a utilizar las vías de, bueno, con doble sentido, para generar profundidad acá y tener más espacio para generar industria y construir algunos edificios. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer en nuestra zona residencial. Vamos a colocar una vía de doble sentido que vaya de un extremo al otro. Esta que vaya hasta esta parte para que nos dé profundidad y alcance para generar más vivienda. Y acá una para tener espacio y para colocar más casas. Acá me equivoqué. Y listo. Perfecto. Super. Ya que tenemos nuestra cuadrilla principal, lo que vamos a hacer es empezar a construir las tuberías. Me gusta manejarlas de esta manera ya que es una forma más económica de generar esto. Y al principio del juego tú sabes que la economía es algo bastante importante. Sobre todo en esta clase de mapas que, bueno, el agua va a ser un desafío. Y si coloco la planta de agua simplemente voy a terminar secando ese pequeño basis en, no sé, apenas un par de semanas. Entonces vamos a utilizar una de estas tanquetas de agua. Entonces la voy a colocar acá, más o menos por la zona residencial. No creo que se vea tan mal. Además que si lo coloco en la zona industrial, el agua terminaría siendo contaminada. A pesar de ser un poco más costosa que la bomba común de agua. Es la opción que tenemos en estos momentos, ya que no tenemos mucho acceso al agua que digamos. Entonces, bueno, comencemos a colocar nuestras casas o los lugares donde van a ir nuestras casas. En esta parte vamos a colocar lo que vendría siendo nuestra zona comercial. Pero vamos, poco a poco necesito ver dónde sería el lugar más apropiado para colocar estas turbinas de viento. ¿Por qué estoy colocando turbinas de viento y no coloco de una vez la fábrica de electricidad que es a base de carbón? Pues es muy costosa para el principio del juego. Y como el mismo desafío de este mapa es el agua y la misma tanqueta de agua es más costosa. Entonces nos estaría generando una pérdida al principio del juego de aproximadamente unos 1500, unos 1800 dólares. Lo cual es dinero con el cual al principio del juego tú necesitas bastante. Y de una u otra forma pues es mejor evitar gastos innecesarios. Además que no se va a necesitar. Vamos a colocar este edificio que es parte del DLC. Si tienes el juego base no lo vas a conseguir. Este edificio es bastante bueno. Es un edificio de tratamiento del agua y que primero es ecológico. Es decir, no genera tanta contaminación como los demás. Pero también te va a servir como un sistema de desagüe. Simplemente que este en vez de tirar el desagüe a los ríos, este lo va a tirar nuevamente al piso. Genera polución pero la polución no es tan alta. Y bueno, comencemos. Ya una vez que le he quitado la pausa al juego. Podemos ver que ya están empezando a llegar algunas personas. Genial. Parece que hay mucha demanda por zona residencial. Todavía no tenemos demanda por zona comercial. Sin embargo voy a ir colocando los espacios para que a futuro se vayan asignando a esto. Estamos perdiendo en estos momentos unos mil dólares como lo estaba prediciendo anteriormente. De pronto hay unos gastos que tenemos que controlar. Pero ya vamos a ir mirando esto conforme vayamos avanzando. Ya tenemos 27 personas. 57 personas. Wow. Ok. Vamos a bajar el presupuesto un poco. Vamos a bajar el presupuesto de las vías ya que no es tanto nuestra prioridad en estos momentos. Incluso podemos bajar a un 90% la producción eléctrica. Y puede ser aproximadamente un 70% me parece bien para lo que sería el agua. Incluso lo puedo bajar un poquito más a 65%. Ya que toda el agua que produce nuestra tanqueta no va a ser necesaria en estos momentos. Listo. Igual ahí nos indica la pantalla que el suministro de agua es bastante alto. Bueno. Comenzó a llover. Wow. Se supone que estamos en el desierto, ¿no? Ahí veo una que otra en la industria ya creciendo. La industria está generando una buena rentabilidad. Es de la clase de edificios que más dinero te deja al final. Entonces vamos a expandir una pequeña parte acá de la zona residencial como tal. Vamos a hacer que esto tenga cierta similitud o la misma forma como viene la autopista. Ok. Bien. Acá vamos a colocar una pequeña parte para aprovechar este pequeño espacio que nos queda acá y colocar algunas casas. Super. Bueno, este espacio creo que voy a colocar unas palmeras en esa parte entre las casas. Para ornamentarlo un poquito más. Y que no quede tan sobrecargado. Bueno, hasta ahora, bueno, ya tenemos 225 personas y tenemos una alta demanda por industria. Entonces vamos a empezar a colocar más zona para que pueda colocar industrias. Vamos por esta parte y también por esta. Ya en el caso haya más demanda, vamos a continuar colocando más zonas. Permíteme ver cómo vamos de zona residencial. Vamos con 227. No había ningún incremento. Creo que está un poquito estancada. Supongo que es por la falta de industria. Pero ya algunas personas ya se están movilizando y creando algunos edificios. Ya en breve deberíamos ver un cambio en lo que sería la demanda residencial. Bueno, nuestra depuradora parece que está teniendo un buen desempeño. No hemos tenido ningún problema. Igual no tenemos tantas personas en nuestra ciudad de Sahara por el momento. Si no estoy mal en este mapa, no, no es a los 200, es a los 510. Ya tendremos acceso a lo que sería el servicio de basuras y el servicio de escuela. Vamos a colocar otra turbina de viento ya que estamos en consumo de 5 vatios. Estamos bastante cerca. Ahorita deberíamos tener 12, si no estoy mal. Y de hecho ya hay algunas personas que están empezando a llegar. Los primeros autos en llegar a la ciudad. Todo funciona perfectamente hasta el momento. Ningún problema. Ya estamos generando un ingreso positivo incluso. Antes de llegar a ser una aldea pequeña. Entonces todo está funcionando como debe ser. Vamos a ver cómo está la demanda. Tenemos un poco de demanda por lo que sería una zona residencial. Veamos cómo estamos del consumo energético. Estamos en consumiendo 6. Puedo eliminar estas ya que están siendo de todas maneras conectadas por la zona industrial con la zona comercial. Acá vamos a colocar más casas. Ya para rellenar este espacio. Incluso este que coloqué hace un par de minutos. También funciona bien en esta zona. Perfecto. Súper. Creo que estas casas se van a ver geniales. Tienen cierta forma un poco diferente a la cuadrilla que usualmente utilizo. Y ya estamos a nada de llegar a las 330 personas. De hecho ya llegamos a las 330 personas en nuestra ciudad de Sahara. Faltan algunas pocas para que lleguemos a ser una aldea como tal. Y nuestro consumo de agua parece que debe ir bastante bien. Sigue en verde. Así que no me debo preocupar. Ahora esperar a que la demanda por zona residencial suba. Así muchas personas más van a estar incentivadas a moverse a la ciudad. Ya vamos a las 425 personas. Y por esta parte de la ciudad no veo un alma. Bueno acá hay una persona que está caminando. Bueno ya hay varias. Ya estoy viendo más personas. Hasta ahora tiene muy buena pinta. Súper. Igual tenemos una buena cantidad de dinero ahorrado por cualquier problema. Si necesitamos construir más turbinas de viento. Parece que hay cierta demanda por un poco más de zona industrial. Así que vamos a ir adelantándonos a esa demanda. Y vamos a ver si vamos a expandirnos un poco más hacia la zona izquierda. Para expandir esta zona residencial. Y acá conectamos esto. Y súper. Llegamos a ser una aldea con una población de 500 personas. Tenemos acceso a lo que serían basura, atención médica, educación. Tenemos acceso a lo que sería el vertedero, el colegio, el centro de reciclaje que me gusta bastante. Es una de las mejores maneras para continuar teniendo una ciudad con energía renovable. Aunque este edificio no genera ninguna clase de energía. Es un edificio bastante útil. Vamos a expandirnos un poco hacia acá con nuestra tubería. Ya que estas casas que vamos a colocar en esta zona no tienen acceso a nada. Entonces voy a colocarla hasta acá, hasta la autopista. Y esta zona creo que hasta acá está bien. Ya que no voy a construir nada sobre la autopista. Esta vía vamos a cambiarla a una más grande. Para hacer una vía un poco más principal por el medio de lo que sería la zona residencial. Una vez ya tengamos acceso a lo que serían los distritos. Podemos separarlos a través de esta vía que es un poco más ancha. Vamos a colocar una escuela primaria para empezar a tener algunos sims ya con educación básica. Me parece que ahí queda bastante bien. Y cuando le hagamos el cambio de la vía a una vía de autopista que es un poco más ancha. Ancha también tendremos el espacio adecuado. Coloquemos de una vez nuestro centro de reciclaje. Hay personas que les gusta iniciar con el vertedero. Que es más económico. El vertedero cuesta 6 mil dólares. Es cuestión de gustos. Ya si me veo con cierta necesidad de construir uno. Pues simplemente lo puedo hacer. Y tengo el centro de reciclaje como una alternativa también. Así que por nuestra población no creo que vaya a ser ninguna clase de problema. Vamos a subir un poco los impuestos. Vamos a subirlos a 13%. Algunas personas lo hacen a 12%. Es posible que algunos empiecen a quejarse. Así que bueno, vamos a empezar a subir un poco el consumo de electricidad. A un 100%. Muy posiblemente tengamos que subirlo más a un 150% más adelante. Pero es una de las mejores formas que tenemos para controlar el dinero que nos está entrando. Yo creo que lo próximo que va a venir sería un incremento en la demanda por la zona comercial y por la zona residencial. Así que vamos a mirar acá. En nuestras vistas. Nuestro consumo y nuestro tráfico. Un tráfico de 96%. En esta zona tenemos un poco de congestión normalmente. Pero no es tan grave. Ya en el caso tal de que sea más grave de pronto podemos utilizar una rotonda. Así que de tráfico estamos completamente bien por el momento. Ya el problema será cuando seamos una ciudad de unos 2.000 habitantes. Ahí creo que tendremos que utilizar otra estrategia. Entonces vamos a colocar un poco más de zona residencial ya que tenemos una demanda creciente por esa misma. Tenemos 6.551 dólares subiendo. En estos momentos estamos teniendo aproximadamente unos 2.400 dólares de ingresos. Los cuales no caen para nada mal. Y sobre educación tenemos unos 150 puestos disponibles para nuevos estudiantes. Lo cual nos funciona perfectamente para las personas que vayan a ir llegando. Aproximadamente a los 1.500 dólares es posible que vayamos a necesitar una segunda escuela primaria. Pero por el momento estamos muy bien. Vamos a empezar a colocar un poco más de zona comercial por esta parte. Esta parte la quiero dedicar para algunos edificios como los edificios de policía y los edificios de bomberos. Así como en la escuela primaria que está ubicada en esa zona. Por esta parte vamos a colocar también un poco más de zona comercial ya que esta parte tiene una contaminación de ruido mucho más alta. Y terminamos de rellenar esta zona de industria. Así ya tenemos nuestra ciudad dividida. Vemos que hay algunas industrias que ya están empezando a llegar. Coloquemos una pequeña clínica. Esta parte queda bien. Justo al lado de la escuela. Perfecto. Funciona de maravilla. Me pregunto es cómo está funcionando nuestra tanqueta de agua ya que vamos a llegar a las mil personas. Estamos en casi 900 personas en nuestra ciudad. Entonces vamos a mirar el consumo de agua. De hecho está en amarillo. Y hay una zona que está levemente afectada. A veces tiene agua, a veces no. Y de hecho el desagüe vamos a subir un poco el presupuesto de lo que sería el drenaje y el suministro de agua. De hecho es uno de los presupuestos o de los costos más altos que tenemos como ciudad en estos momentos. Y bueno, igual de todas maneras estamos generando una buena cantidad de dinero. Ya estamos en los 2700 de ganancia. Y vamos a incrementarlo por un poco más. Vamos a expandir esta zona residencial un poco más hacia la parte superior. Para bueno, tú sabes, colocar un poco más de casas, zona residencial. Entonces, de este tipo de casas quiero hacer un poco más hacia arriba. Hacemos esta vía de una sola dirección. Y vamos a colocar más vías por dentro. Pero primero coloquemos esta tubería. Ya que igual de todas maneras van a necesitar acceso al agua. Y así estamos bien por el momento. Conectemos estos dos y ¡voilá! Coloquemos algunas vías de doble sentido para empezar a hacer como los suburbios. Donde van a ir ubicadas las casas. Creo que en la siguiente zona residencial que vaya a ser, voy a colocar un parque. Pero todavía no tengo acceso a los parques. Pero lo estoy pensando para más adelante. Yo creo que todo este cuadro, excepto por lo que está junto a la vía principal, van a ser casas. Y ya la zona donde está en azul, pues seguirá siendo zona comercial. Igual no quiero colocarlo todo una sola vez. Quiero ver cómo van creciendo los hogares. Vamos a colocar otra parte residencial acá. Tenemos bastante demanda por zona residencial. Necesitamos colocar más casas. Pero ya voy a llenar toda esa parte. Bueno, creo que va a ser mejor que lo haga una vez. Así cumplimos con toda esa demanda que tenemos en estos momentos por zona residencial. Y listo. Somos una aldea pintoresca. Tenemos acceso a una nueva área. Acceso a leyes. Distritos. Eso es lo primero que voy a hacer ahora en estos momentos. Servicios de emergencia como bomberos, policía. Edificios autosuficientes que me parecen de los más geniales de este juego. Parte del contenido del DLC de Green Cities. Los cuales generan impuestos más bajos. Pero sin embargo gastan mucho menos energía. Vamos a empezar acá en esta etapa colocando nuestro parque de bomberos. Y también vamos a colocar lo que sería una estación de policía. Ya que tenemos los recursos económicos para hacerlo. Entonces BAM. Ahí está nuestra estación de policía. Y ya parece que de una empezamos ya utilizando el camión de bomberos. Apenas lo colocamos empezaron a salir los bomberos. Excelente. Bueno empezamos a tener ahora problemas de lo que sería agua, alcantarillado y electricidad. Ah, no se ve bien. Estamos generando 14 megavatios cuando el consumo de electricidad está en 29. Yo creo que debe ser por los últimos edificios que acabé de colocar. Ya que de una u otra manera sí se debe subir el consumo de energía bastante. Va a tocar tomar un préstamo. Y bueno. Coloquemos algunas más. Yo creo que con un par más deberíamos estar bien. Vamos a colocar otra más acá. Alineamosla acá. Listo. Deberíamos tener... Creo que con unas dos más deberíamos estar bien. Pero igual es bastante. Está bastante costoso. Acá debería estar bien. Una. Y otra más. Con esa deberíamos tener. Super. Funciona. Ya no deberíamos tener ningún problema de agua, electricidad. Todo parece funcionar bien. Y bueno. Estamos generando aproximadamente unos 2.400. Estamos bien de dinero. Pero podríamos estar un poco mejor. Vamos a empezar a colocar nuestros distritos. Esta pequeña zona va a ser mi primer distrito. En la ciudad. Y bueno. A veces me gustaría que esta ergamenta fuera un poco más precisa. A veces crea como unos pequeños baches que no me gustan. Montaña señorío. No me gusta para nada ese nombre. Ok. Vamos a borgar esta parte donde dice distrito primavera. Coloquemos el pincel un poco más delgado. Para hacer una separación entre estos dos distritos. Acá borramos esto. Y acá queda bien. Bien. Perfecto. Ahora. Vamos a intentar colocar esto un poquito mejor acá. Sí. Bien. Vamos a cambiar el nombre de esto. No. 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 No me agrada ese nombre. Pongámosle algo más relacionado a lo que sería desierto como tal. ¿Qué tal? Porque empezando no es una montaña. Es creo que la zona más plana de todo este mapa. Donde empecé a ser la zona residencial. Así que ni siquiera es una montaña. No tiene sentido. Entonces vamos a colocarle distrito arena. Me suena bien. A ver. Creo que va a estar un poco mejor así. Veamos. A veces en PlayStation 4 me demoro muchísimo más escribiendo que si estuviera jugando en el computador. Y listo. Distrito arena. Y ya voy a colocar un nuevo distrito cuando coloque la nueva zona de edificios autosuficientes. Es que sería lo más apropiado. Veamos qué leyes podemos empezar a ir aplicando. Tenemos consumo eléctrico. Tenemos consumo eléctrico, consumo de agua. Lo que vendría siendo la parte de los servicios. Ninguna hasta me interesa por el momento ya que son bastante costosas y afectarían nuestra economía de una manera bastante grave. Y creo que los servicios de emergencia que tenemos hasta ahora están bastante bien. Creo que va a tocar ya ir pensando en lo que sería nuestra segunda tanqueta de agua. Y llegamos a nuestra siguiente meta. Ahora somos un pueblito de 1500 personas. Ya tenemos acceso a lo que serían los parques. Entonces ya podemos ir pensando en colocar el parque que les había mencionado anteriormente. Tenemos acceso a lo que serían las herramientas para editar el mapa. Acceso a instituto, biblioteca, parque pequeño, jardín botánico y algunos edificios especiales. Que lo que van a hacer es embellecer un poco más la ciudad. De hecho coloquemos algunos parques. Va a tocar eliminar algunas casas. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. No hay ningún problema con eso. Lo que va a pasar es que los parques van a embellecer la zona. Lo cual va a hacer que las casas suban de nivel. Generen más impuestos. Y de hecho las personas... Digamos que es una suma de lo que es educación más embellecimiento del área. Nos va a ayudar a generar más ingresos como ciudad. Acá vamos a colocar otro parque. Creo que voy a colocar uno acá para que conecte este callejón con la vía principal. Entonces si ya empiezan a ver los edificios un poco más verdes. Significa que la zona está más bonita. Es más agradable vivir por esta zona. Que por la zona que está de color rojo. Este es el ocio. Entre más ocio, más alta va a ser la felicidad de la gente. Acá coloquemos un pequeño parque japonés. De hecho tiene cierto tono agradable con este tema desértico. Acá coloquemos un poco más de zona comercial. La demanda es un poquito media. Así que vamos a tomar ventaja de esto. Acá coloquemos un poquito más ya que tenemos ese pequeño espacio. Y no tengo más edificios que colocar ahí por el momento. Veamos acá. No vamos a utilizar nada. Coloquemos las palmeras. Que ya ese espacio vacío me estaba causando como... Cierto ruido. Incómodo. Creo que se va a ver mucho mejor. Que dejar esa zona un poco vacía. Creo que se ve mejor. Sí. Un poquito más tropical. Que me gustaría que las casas tuvieran como cierta temática más... Desértica. Pero podemos configurar el estilo. A ver si encontramos algo más similar para... Alguno de los otros barrios que vamos a colocar. Incluyendo el instituto. Que vamos a tener personas un poco más educadas. Esperemos. Coloquemos algunas casas. Pero... Creo que ya es hora. De ir pensando en... Colocar... Nuestra... Siguiente zona residencial. De edificios autosuficientes. Creo que la voy a colocar hacia... La zona izquierda del distrito arena. De hecho hay una casa que ya subió de nivel. Esta casa está subiendo de nivel. Mira nada más. Cambia bastante. De hecho los impuestos que va a generar van a ser más altos. Súper. Sí, ya se ve un poquito más. No incrementa el grupo de las familias que viven en esta casa. Porque de todas maneras estas son casas de... Densidad poblacional baja. Pero bueno. Sirve. Vamos un poquito hacia la izquierda. No tengo suficiente dinero. Me he gastado todo el dinero. Y... También me quedé sin energía. Creo que va a ser hora de... Solicitar otro préstamo. Vamos a ver si funciona primero subiendo un poco más lo de la energía. Está mejor. Sí. Funciona mejor. Bajemos esto hacia acá. Y coloquemoslo hacia acá. Yo creo que apenas termine de colocar esta acá yo voy a pedir ese préstamo. Me incomoda como tener que quedarme mirando a ver si... Si consigo dinero. Se siente como cuando uno llega a final de mes y uno está... En la B. Listo. Préstamo, préstamo. Bueno. Paguemos este anterior que había solicitado. Así mi deuda no va a ser tan grande. Y empecemos a colocar... Vías de dos sentidos. Para nuestras casas. Y esta se va a conectar hasta... Hasta... Acá... Y mandamos esta otra hasta el fondo. Creo que esta zona la podemos... Llenar toda... Creo que esta parte del centro la podemos colocar como un parque. O más bien mejor la dejamos un poquito más grande. Sí. Voy a borgar esto. Borgamos esto también. Y esta. La vamos a acercar con esta. Y este cuadro del centro va a ser nuestro primer parque. Entonces vamos a construir el parque. Tengan en cuenta que... Estos parques básicos que aparecen acá... Vienen con el juego base. Si tú compras Cities Skylines... Vienen con esos parques ya. Pero si quieres hacer tu propio parque a tu gusto, a tu forma, ya tendrías que conseguir el DLC de los parques. No tengo presente cómo es el nombre nuevamente. No tengo presente cómo es el nombre nuevamente. Pero para el próximo video te lo voy a tener. Ahora sí, tenemos otra tanqueta de agua. Ya estaba molesto que ya cada dos o tres minutos tenía que colocar una nueva. Pero bueno. Acabamos. Más zona comercial. Y ahora vamos a necesitar nuestras casas. Ya que tenemos agua, empecemos a... Asignar el distrito. Porque ya me di cuenta que están empezando a comenzar a crear la zona comercial. Pero no quiero que creen todavía. Entonces me va a tocar moverme rápido. Rápido, rápido. Me gustaría que hubiese en serio una herramienta más precisa. O creo que es falta de práctica con el control. Es un poquito más fácil con el mouse, de hecho. Ahora vamos a colocar acá que esta es una zona de edificios autosuficientes. Entonces vamos a colocar casas por esta parte. Por esta parte. Oh wow. ¿Y dónde están los bomberos? Me va a tocar colocar otros. Creo que por acá está bien. Me sorprende es que no haya llegado nadie. Uy. No puede ser. ¿Será que este se salva? Bueno, sí. Se salvó. Nimo. Ahora. Hay algunas casas que ya están. De hecho la estética de estas casas es muy diferente a las convencionales. Tienen una estética un poco más moderna, más loft. Y acá en el medio va a ir nuestro parque. Vamos a ver cómo estamos de escuelas. Estamos un poquito cortos. Coloquemos una nueva escuela. Por acá. Escuela primaria. Y listo. Ya tenemos 600 cupos para estudiantes de primaria. En nuestra ciudad. Lo que me tiene pensando es si al colocar el parque grande tendré suficiente cantidad de ocio para esta área. Pero creo que lo voy a averiguar después. Vamos a construir lo que sería el área del parque como tal. Esta sería nuestra área del parque. Me gustaría saber si tienen sugerencias para los nombres de los parques o de los distritos. Por favor déjenlos en la ventana de chat. Para tenerlos presentes y colocarlos en nuestro próximo video. La puerta principal del parque es lo primero que tengo que colocar. Sería bueno colocar como una valla. De hecho esto es un poco molesto cuando a ti digamos. La regla del mismo juego no te permite colocar la valla. En una forma recta. Cuando esto sucede tú tienes que desactivar las opciones de guía. Como tú lo ves acá. Ah, pero se me olvidó desactivar las otras. Sí. Entonces voy a desactivar esta, esta y esta. Desactiven esas tres primeras. Y ahora si lo intento nuevamente. Me va a dejar hacerlo a voluntad propia. Entonces acá lo puedo colocar un poco más así. Igual vamos a necesitar unas entradas laterales al parque. Vamos a colocar una acá. Otra por esta parte. Entonces vamos a seleccionar esta herramienta para seguir continuando nuestra... Vaya. Listo. Esta, esta. Le vamos bien. Y esta creo que me va a tocar así. Hasta acá. Listo. Y esta acá. Bueno, quedamos bien. Bueno, la entrada del parque se ve un poquito sola. Igual esto es un trabajo en proceso. Hay muchas cosas del parque que se van desbloqueando conforme el parque vaya subiendo de nivel. Parece que vamos a necesitar también otro desagüe. Yo creo que acá estaría bien. Y dejémoslo hasta acá. Listo. Volvamos al parque. Listo. No hay problemas. Entonces deberíamos hacer las rutas de lo que sería el parque, pero no con árboles, sino sin... Espera. Vuelvo a activar lo que serían las guías. Activo estas tres opciones. Y voy a hacer los caminitos del parque. Creo que sería bueno hacer una entrada por... ¡Uy! ¡Wow! Espera. Vuelvo a hacer la vía. Ahí está. Espero esa casa no desaparezca. Menos mal alcancé a pausar en el tiempo preciso. Listo. Colocamos esto hasta acá. Vamos a borgar esta... Arqueja. Coloquemos otra entrada por esta parte. Ahí queda bien. Tengo que borgar esto y hacerlo nuevamente. Hasta acá. Y aquí hasta acá. Bien. Ahí quedó. A veces un parque es mucho mejor con más entradas. Dejemos esto por acá. Sería la plaza del parque principal. Quedó con una pequeña elevación, pero no se ve mal. Acá coloquemos lo que sería un... Una cafetería. Centro de información del parque. Podemos colocar unos baños para el parque también. Ahí quedan bien. Lo que le falta al parque sería un poco más de árboles, vegetación. Que sea un poquito más frondoso. Que tenga como cierta densidad. Pero como este tiene un tema medio desértico, tropical, bien extraño. Vamos a colocar algunas palmeras. A ver, como les dije muchachos, este es un trabajo en proceso. Conforme vayamos desbloqueando más niveles para el parque tendremos acceso a más herramientas. Incluso tú puedes colocar manualmente plazas, algunos elementos como mesas, camiones donde la gente puede comprar comida. Hay muchos elementos y no solamente es por este tipo de parques. Este DLC trae también para parques y reservas naturales, zoológicos. Entonces vas a tener muchas más opciones para personalizar la ciudad como tú quieras. A tu gusto, a tu propia manera. Entonces vamos a ir explorando esas opciones. Este no va a ser el último parque que voy a ir creando acá. También me aseguraré de ir creando un zoológico en algunos capítulos más adelante. Con las herramientas que tenemos disponibles. Entonces tengan en cuenta que estoy jugando este juego en Playstation 4. No tiene ninguna clase de mods. Todo esto es contenido oficial del juego. No está creado por nadie más. Entonces si ustedes compran el juego. La versión Premium. La versión que tiene todos los DLC. Esta versión va a incluir todos estos elementos que están viendo en este gameplay que estoy compartiendo con ustedes. Vamos a colocar más de estas plantas para que sea un poco más tropical. Algunas personas me preguntaron si yo podía activar el modo nocturno. De hecho sí lo puedo activar. La cosa es que la visibilidad de noche en esta clase de mapas es casi nula. Entonces podrían ver un poquito menos. Y la idea es que tengan acceso al detalle igual. Podemos irlo considerando. Por favor déjame saber en los comentarios si quieres ver esta ciudad también en modo nocturno. En un ciclo de día y de noche. Y lo podemos ir considerando para un próximo video. Bueno, acá tenemos también leyes específicamente para el parque. Podemos activar la campaña publicitaria que nos cuesta 200 dólares a la semana. Lo cual es un poquito excesivo. Y me refiero a excesivo porque apenas estamos comenzando el parque. De pronto cuando ya estén unas dos o tres estrellas. Le podemos sacar más provecho a la campaña publicitaria para el parque. Ya que en estos momentos el parque lo que nos está generando son pérdidas. Sin embargo eso es algo que vamos a ver en nuestro próximo video. Nuevamente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de disfrutar el video. Y de seguir a Siris Skylines en YouTube. Les agradezco a todos por sus likes, comentarios y por suscribirse a mi canal. No siendo más, les muestro nuestro avance del día de hoy. En la ciudad de Sahara. Deseándoles a todos una muy feliz noche. Yo soy Rician y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.